Todos están expensas de una nueva sorpresa del 2020, tal es así que los habitantes de Cancún en el estado de Quintana Roo presenciaron lo que ante sus ojos parecía un ovni, que apareció en el cielo de la ciudad hace unos días. Las personas que se detuvieron a observar la figura que apareció en el cielo cancunense la describieron como una forma alargada con luces que se mantuvo inmóvil en el aire. Incluso algunos ciudadanos llamaron a los servicios de emergencia a causa de la aparición de este ovni. Incluso llegaron a pensar que se trataba de un portal abierto en el cielo de Quintana Roo. Sin embargo, horas después se dio a conocer que lo que los ciudadanos de Cancún vieron en el cielo era un papalote con luces LED. Para algunos una broma de mal gusto para el contexto que estamos viviendo y un hecho gracioso para otros.